También nos necesitan. Tenemos que volver a la casa, aunque sea un tiempo. No. No la voy a dejar sola. Mi amor, tienes que entender algo. A Elisa la están cuidando, pero tú también tienes que cuidarte a ti. Tienes que descansar, tienes que estar fuerte para ella. Por favor. No me quiero ir, no la quiero dejar sola. Pídeme lo que tú quieras. Todo menos eso. Cristóbal. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras.